¿Juanito está ahí? Si ¿Falta el puré? ¿Falta el puré? Si No dejes la pelea al lado Yo pensé que es la última que me tengo en el game La chata La del Daniel tenía la... Cuando la Jai me llamaron Ya Le tuvimos que comprar una Le compraron una más grande No, la misma, lo que pasa es que se quedó en la casa y la mala La otra Y le da miedo a Cero en el baño Vamos ¿Lo cubre? Marco Estamos un DPS más porque la Jai se va Después de este Yo igual me voy después de este amigos ¿Ah? Igual me voy después de este Mañana trabajo, sorry igual Estoy con mucha presidencia No hay problema Es alto, siempre me quedas tolar al pico No hay problema ¿Qué es la mente? Yo me conecto como a las 7 de la mañana No hay problema Había otro género en la GIF Que quería jugar o no? ¿Redije a las 9 de la mañana? Maxi Te has de ir cachando De antes había dicho Pero... Después de esta misma Voy a jugar uno más Me voy a echar al tiro Me voy a dejar un tiro no salió me atraqué pero está el pantalma conectado es que yo no lo tengo agregado pregúntale a él cuando te vayas color color cabrón lo que con marihuana es la del norte acá están todos los drogadictos que tienen buenas plantas acá el focus al gele va a ser el chamán y si no está el chamán al mog porque nos damos cuenta de que está costando mucho bajar un press 1 si mira si después falta el dps yo voy el juego no es que digo por el healer no va a faltar un healer porque el pureza va acá debería estar nuestro gm pero nuestro gm no sé que volamos está de vacaciones es el artista era el que en el healer que había desde que empezó a traer la orquesta de vacaciones no me voy el artista el artista el artista el artista el artista acá está escuchando lo que dices y les vamos le quedo acá ya no están jugando sin tanque esta lo más probable es que vayan con el luis hay bol no va nadie te va a ir después de esta nadie te va a ir después de esta si se va después de esta si no me voy después todo el choque y después asisto al carry ya chicos, nos concentramos no tienen tanque así que lo más probable es que vayan con el vamos a buscar la flak vamos con el guarro igual va a ser súper complicado puede ser con el guarro pero el guarro lo bajamos rápido corre puré vamos a ganar el choque acá, al medio voy con el choque y después asisto al chaco si, si no, no salgáis tu, no te quedate, salgo yo en todo caso, pulido, pulido, más rápido si, ya, ganemos el choque acá primero ya a quien escaló, al chaman si, al chaman género, esa es la primera media ya pasó ya, vamos a quien le están dando ya, vamos a darle al chaman género boli al priss al chaman género, al chaman género se fue bueno, este man es mucha weón ya está, la chucha, devuévalo, igual vamos, vamos a poner nuestros género vamos, ayudemos a la nati, la nati Pala retri, pala retri, pala retri, pala retri, pala retri, chico Todavía seguimos con el decanelor, todo Poliar, please Viro oscar a chaca Dale por nuestro cementerio, Rob Seguimos con pala retri No, cambiamos, cambiamos al guarro, cambiamos al guarro chico Mira al guarro, al guarro Ponla, matalo, mataron a ti La mataron, la mataron No, pues si, no No estén tan separados, no estén tan separados chicos Aca tiene DPS Estamos todos aquí, ¿qué separamos? Matemos el flak, matemos el flak Chicos, matemos el flak, de una, de una, de una Deseo al press Aca le dan 2 DPS Aca arranca, po No, a rallo que... Ya, ya, no importa, no importa, ya A retraso al Chami Oye, y esa skin, ese skin no se la hayan nerfiado, no le hayan puesto un culo a esa huella o no? Es que dijeron que estaba muy lento Ya, ya no importa, cuidemos, no importa chicos, ya, dejen que salga el runway Preocupemos nuestra flag, que llegue a nuestra base, dale a buscar, dale a buscar Yo revivo en 8 segundos, vengan al cementerio, vayan juntándose Juntémonos, juntemos, retrocedan, retrocedan Se cague Retrocedan, retrocedan, ya Limpiemos acá, limpiemos acá, limpiemos acá No me dais wasting Llevo acá, le matemos al DK, al DK, al DK Dicen que Cuando reinicie en un momento Este es el logo de Toshida, que también inicia Mantenlo, matenlo, matenlo, tomé la bandera Ya, 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 ya Cuidemos, cuidemos, ya Chaka, Chaka, anda subiendo, está subiendo Vamos, vamos, cuidando, vamos, cuidemos al Chaka, cuidemos al Chaka, chicos, venga, venga, venga Carguen las cosas como por defecto Retrasen, retrocedan Retrasen, 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 retrasen Retrasen, retrasen, retrasen No, ya, agarraron, ya agarraron Tal cual dijiste Rhinofu se nosotros lo entran A meterse al avión, sí ¿Cuál me dijiste ahora? Chico, a meterse al avión, sí Va por arriba, va por arriba, va por arriba Ya, entramos ya, entramos ya, tú alcanza, güey Tú alcanza, güey, tú alcanza, güey Cuidemos nuestra flag, cuidemos nuestra flag chicos Cuidado, jaló el pies, güey Me estas pegando a mí, para mí Corre, güey, corre jajajaja jajaja para arriba le quita el dos segundos y lo mata chicos agropense arriba ahí vayan a leer la última La ultima Caio uno Vamos a Hunter Vamos a Hunter Ya Tengo que ganar rápido Están limpiando Pero como no pueden mover la vida Ya listo Vamos al mago Vamos Focus El Chaka tiene dos boosts encima Escena uno En el tercer piso Blind Storm Entro con el Storm Ya molesta el Priest Mago, 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 Mago Mago no tiene defensivo Mate el Mago Debe quedar un cool Mantenido Si esta Chaka no te metais tan adentro que no te puedo healer Si bueno no te puedo healer Manten al Mago Manten los DBS Los Mili Yo molesto Priest Vale Vale Pule al Guarro Pule al Guarro Chaka Dale la deca Manten al Chaman Gile Chaman Gile Chaman Gile Chaman Gile Están presionando mucho con el ataque Chico tenemos que ir a atacar Si no vamos a perder Ayudeme Acá matas al Chaman Gile Lo estamos diciendo Matas al Chaman Gile Están pegándole con el puro Robert Arcao Pia Saca no están detenidos ¡Caste! ¡Caste! Se se va Dale Se se va Sigue Mande a Zoom ¡Morí! ¡Clicquen! ¡Bien! ¡Capeen! ¡Capeen! ¡Sacate! ¡Gileo! JETEGO, 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 JETEGO JETEGO, JETEGO, JETEGO Cuidado con meterte tan escondido porque a veces no te puedo alcanzar a gilear Ya, vamos, vamos, desenganchemos desenganchemos, desenganchemos Desenganchemos, desenganchemos A la antigua, vamos ¿Por donde salió? Por Tunnel Voy por la rampa Coyote, ven conmigo Ya bien, espérate que tengo el billete Bueno Agrúpense, agrúpense, stacémonos Stacémonos No se separen La bandera ahí está, 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 está Coyote, toma el de acá, si venía atrás mío No, le estoy dando al... 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 Flash Carry Ya, Flash Carry Voy a relojarlo un poco Poliarchami, Poliarchami Soy lo único que puede pillarlo Jejeje A todos casos Jajaja User en tu canal, time down Se esta cayendo, no se quien es Rico Te vuelve muy rápido hasta para mi Oye llegan los 300k de vida con este full pvp Vamo Vamo Ya chicos, foco aca Rico Limpiemos, limpiemos Se que los veo muy segregados en todo el mapa Si viene al Taga viene en el 4 Buena matar Metete, metete, metete Mateo al mago Mateo al mago Vamo al ataque El tercer piso Cuanta gente vaya para allá Vamo a atacar Cuantos hay en defensa Estoy Vamo a atacar Los que estamos acá ataquemos Dale Sube al tercer piso Si, si, voy al tercero Voy a atacar Disculpe De 131 Ahí viene uno Si, si, lo esta regresando Lo esta regresando Cuidado que mete uno Escóndete Chaka Chaka escóndete Es que escóndete porque se cayo la nati Escóndase weón Ya vamo llegando Vamos ayudando Andan cebolla Chami, alcohol Chami Oh le están dando a Juanito unos consejos Pígelo, pígelo, pígelo Pígelo al robo, pígelo al robo Cae, cae robo, cae robo Bueno chicos, matenlo Listo Listo, atento cap Son el cap, son el cap Cae, cae, cae Me tiran para el CC de acá arriba Sacamos acá, sacamos acá Oh, murió el Chaca Sáquenla Sáquenla Sáquenla, sáquenla Se muere pure O no Se murió pure Oh Selemo abajo nuestra, que salió el franque Da lo mismo que estoy arriba abajo Me puedo correr, toma error Tómalas, lo puedo correr Mantengo, mantengo, mantengo Mantengo, mantengo, mantengo Ya listo, cayó Ya vamos, 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 vamos Voy por el priest La rampa no Vamos, vamos por rampa Vamos por rampa Viene por el medio, viene por el medio Retrásalo, retrásalo Yo te voy a ayudar con el daño ¿Dónde está el carré? Ahí está, ahí está Ahí está Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Estuneo Va por el nuestro carré, parece Cae, cae ese, güey Está listo, cayó Me gusta la toma Te cae, coño Te parán Te parán Te parán Está dando un robo ahí Estoy Stuneado Está dando un robo encima Va a ser mucho Stuneado de nuevo, que chucha Los dos de acá me estuvieron ¿Me alcance a agarrar? No, 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 no Bien Bien, bien, bien Buenas, buenas chicos, buenas Atento, atento Vamos Rhinofrost en nosotros Corre adelante, Chaka, corre adelante Chaka, sí, güey Chaka, tranqui, güey Chaka, tranqui Chaka, tranqui, güey Chaka, lento, lo hizo No, no Bueno, bueno, bueno No problema Yo voy a 8 stacks al toque Sí, muy rápido Poli, de nuevo al guarro Opa, al pico Voy por el chami Vamos por roleplay 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 Poli al guarro Esta vaca no me deja de esto Acabo Patel Ahí está el robo Robo, robo, robo encima Abajo no va a chaka, si ahí está el que es más fácil que el TR Voy a poner los huevos y eso Maten al guarro Perdón, perdón a mi Por rampa, rampa, rampa Maten al guarro, maten al guarro Ok Uy, como chucha Lo hice aquí Cayo, cayo, ya Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar al DK Vamos a matar al DK Vamos a matar al DK Ya, vamos a DK, 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 DK Tiene... ¿Cuántos stacks? Lo siento pues, cabina ¿Molesto dodos el previstad? ¿Que molesta el previstad? 2,10 1,10 Down 가져 Un chainsaw Non테 prayers Defensa No, seg Şur cri Final huming Dura El cateo ¡Muuh! 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 ¡La flag, por favor! ¡Que no se arranque, que no se arranque! ¡Que no se arranque! Está corriendo ¿Puedes hacer la flag? ¡Tengo yo! ¡Vamos a estar atentos a la flag de ellos! ¡A la flag de ellos, atentos! ¡Que nos tomaran nuestra flag! ¿Por dónde va? No lo he visto, no lo he visto No lo he visto, no lo he visto del mapa la mataron, la mataron la mataron, la mataron me voy saliendo ya, se salieron por rampla, por rampla supongo se salieron muy bien, aprendiste, muy bien no, mentira, mentira oh, oh, un guarro oh, oh, oh uy amigo, guarro, yo te quiero por el navidad por el navidad amigo, guarro por el navidad no 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 si, están jugando bing pong con guarro me llegué holi buena buena quien ganó marish si, salió un índice si la nadie se lo ganó que cuya, que cuya me da suerte que se lo ganó la naya como eso justo me voy si tiene un porcentaje de cuya que te puede caer un ítem haciendo revés que amigo es taigus tres veces de la semana amigo de kakawai no 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 maino ué que la nadie tiene la mansa mangsa un run of mac donald gigante como el video que te mande jajaja que la naya mandó un vidrio bailando y cosas raras ya po quien se va ya me voy jajaja se fue al Druga se fue al Druga se fue al Druga nos faltaría buscar un puro healer si viene el viene el Wado el Hunter Y nos faltaría un healer, saca el puré, saca el puré porfa y le pregunto a cuando se va a añadir el teclado Besitos cabros, nos vemos, que estén bien Chau chau ¿Estás ya no estáis jugando ya con un chaval? Sí, pero prefiero papel de verde acá, me gustó más Obvio que estos temas están todos los milis mejores que los caster Los caster son unas cosas Ya vamos a buscar hunduida Pero yo calé hunduida, así como el cedo Hunduida como el cedo Soy mara, Naya Pero escribí mara Lo hizo deforme ¿Tú ya lo tenía agregado en ID real, Naya? Ese loco Sí ¿Te conecta todavía? Sí Ahora le busco un riuda Ahí me huispió uno Diego Ahora le dejo preguntar si tiene tez ¿Se me escucha bien? Sí, el micro Sí Sí, sí, se escucha bien Siempre que les pregunto si tienen tez se quedan así como callados, así como googleando la web Sí Esa weá No Igual voy al baño Oye coyote, ¿y ahora estás más claro de los pasajes? ¿Subieron? Sí, los culiados fusureros Están como a 33 Sí La weá suben dos lucas cada día Cada dos días, weá Cada dos días, weá Ya me salió caro, weá Ya tienes compas, tengo un pasaje ya, Nati Ah, ya Ese nivel O sea que el coyote tiene calentita la cama, ya Sí Bueno, tengo una cabaña Aclimatiza Aclimatiza Con escaldazón Bueno ¿Dónde voy? ¿Te voy? ¿Te voy con el andrew? No Ah, el andrew leo color Sí Es que el andrew está como, ah, es que no sé, es que no sé Coco Esa es la actitud, así me gusta Nati ¿Falta un GL? Ahora sí, voy al baño Puedo el tirado ¿El artist? ¿No voy a venir él? No me acuerdo ¿El artist vienes? Dale Óscar, pues, encima Óscar Óscar, de veras Sí Baby Óscar Tiro, le impide, ¿no? Ya Vamos No me voy a morir, weá Ya el, el, ¿cómo se llama este? El Diego, el druido está descargando el TS Ya Ya Cachanereida TK por RG Mi 7 de Cante Foku Ay, esta bonita llega a 2K esa buena Y ya 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 Listo Ya Falta el El día, ¿no es cierto, Jolito? Ya volví Ya volví ¿Puedo ir en Wodah y Encantamiento para Hombró o no? No, ya no No Dale ¿Puedo ir en Wodah? ¿Puedo ir en Wodah y Encantamiento para Hombró o no? Una clase humilde, Diego, ¿sabes? Andar luciendo así, ¿eh? No me sale, no me sale Mándalo tanto del TS, por favor No te voy Eso es lo mismo ¿Qué53 es eso? Finalmente Tarragosa Listo Jajaja, está muy aculado, hice un mensaje Jajaja, lo tengo guardado, un macro Sí, sí tienen que detenerte, ese fue bueno Venga en toda la hueá Vengo al tiro Vengo al tiro, rápido Vale, sí, voy a comprar función, ¿no? Vengo al tiro User se medicine a su canal ¿Me escuchan? Sí Aquí Diego, el Lilo Juanito, tira el raid check A ver si faltan dos Maxi No ¿Qué llegan los chequeados? Bueno, mandamos un raid check y veamos ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Estoy? No tu rediche ¿Cuál es el gale? Una gale, salve Dej a él, se falta la pulana a ti ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? La nati Nati Estaba doliando con un DK No le pude quitar nada ¿Con qué estáis tú? ¿Le quería todo lo que le pegué? Si No le quite nada No le quite nada No le quite nada Estaba alza con tabla de magia No le quite nada y eso que le aguante caleta y tal rato Pero es como alargar la pelea de perder si o si Si, ahí es como que Un duida Un feral la hace Un hunter Les hago la chula CDK El más malo Peleada Pegar la cabeza de eso al teclado Al we Estoy llenando con todos los billy para cachar Que Más cuático Caster Veis Veis Me va a volver a comerciar Veis El agua era duelo Veis 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 Silencio y me diría tupir. 8.n foticarle Nati Ya volví Ah, bueno para acáervice hay, pero nadie Uy, si volví recién! recién ves- Oh, ¡se metí el portal! Ya, terminaste el turno, Maxi ... ... ... ... jugando conmigo de hecho No te pego nada en el día de tu vida Te estoy en el 96% No funcionaba la hueá esta Oh esta pegando este mono culiao Esperame Estas mandandose cosa oculta ¿Te la mando a ti? No, no, ya me discriminaste Estaba pegando este mono culiao ¡Me va a matar! A ver si le puedo matar No, no mueras Maxi ¡Maxi! Ya, manda a Maxi nomas Ya A ver que Maxi ¡Qué chulo chalo! ¿Por qué estaban así? Ahí se lo mandé Juanito Pienso que son cosas cochinas Me lo mandaste al whatsapp Deja con chat Mi hijo y suerte Hermoso Va a ser desascultor el loco Es ahí lo que le pasa a tu hijo No, no quería decirlo Nati Pero está poseído este weón ¿Queréis ponerle corriente? ¿En los coquitos? Como corresponde, como corresponde Ok ¿Te acordáis cuando te boté la foto de mi pesebre Nati? El asesino La asesino igual tiene harto aspecto ¿No? Pero mi de esos caballos weón Me gustan las de base weón Me gustan las de base weón Me gustan las de base Me gustan las de base Ya chicos A ver Dos palas Ya, vamos a focusear un pala healer Vamos a hacer la prioridad El primer healer No tienen tanto daño estos weones Harto daño en Tienen harto AOE O no tienen tanto foco Pollo sí Pollo no, pero No se van a repartir más daño que 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 no tienen War, no tienen un solo DK Tienen el pala retro Que son infaltables Pollo Antes de la rejeculeado Uno se esforzaba a Galeta Para ser el equipo más equilibrado posible A cualquier wea No ha metido dos pries Wean tres pries Está lo mismo Esta wea igual resulta A ver que teníamos como cuatro agrovidas Que chucha Si Y nos sacaron la chucha ¿Te acorde? Si Eran como tres pollos wean Si tres pollos y nos sacaron la mierda Tres pollos y un healer y un ferrar Una wea así Estaba placa La wea maloño Algo para reírse esa wea Ah, está el pico lo mínimo A coyote wean Che wean Hice la mea para la fernaria Para dolearle wean No le pegue ni una wea Quede como un 94 una wea así Hasta ahí yo lo mato no es No le pegue ni una wea 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 Tengo la script Tendría de haber sido Taros en un 2 A Taros no a otro ni un 2 ¿Qué vamos a hacer? pero vamos a ir chacalán por la flaca ya pero primero vamos a ganar el choque ya quien la naya la nativa asistir a chacalán pero primero vamos a ganar primero y vamos a fucusear a un género primero antes de empezar a bajar los dps vamos a bajar un pala género veamos que movida van a ser igual lo más probable es que vaya por la flaca lo más probable es que la flaca la vaya a buscar o el druida o el de acá cuidado 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 con el puente que lo puede jalar vamos al choque cuidado con el que lo va a jalar el de acá en la orilla no se quiere la orilla ya bien 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 matemos a ese vuelo matemos a ese vuelo ya listo devuelvense devuelvense porque lo van a jalar ya vamos moviéndolo en bloque vamos moviéndolo en bloque a la izquierda a la izquierda a la izquierda el pollo culeado ya agarro a ellos ya maten a ese pollo maten a ese pollo vamos a esperar que vengan los palas y acá tengo un pala género acá vamos a matar a cómics como y como y como y como y cae cae ah ah hasta acá está lo tengo al lado poli poli monte checa porque matemos para la pala chicos ven despegandole con el rumor rober, prende la pala raga por día ok No importa, no importa chicos matemos, fucusemos 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 Fai solo Chaka porque me tiene retenido acá el mago ¿Dónde viene el Chaka? Ya cae, cae, cae pala, cae pala Se acaba llegando agua en nuestra base Corre el Chaka nomás Tómatela, tómatela Cayó, cayó pala No, no cayó el Comin Lo tiene pompa, matemos al Comin Matemos al pala, matemos al pala Acabais solo, cuidado Asistemos, asistemos a nuestra flak Sí, vamos a asistir, Juan Vamos a asistir a nuestra flak Se tiró pompa, se tiró pompa el... Por donde sale ese robo, por donde sale Por el agua, del lado izquierdo por el mapa Le vamos para allá Me tiró blind O de 150 Pobre no Ya, conches, su madre No me quiere dejar Salió por acá Nos bajáis el tiro, Juan Oh, bueno Hasta el robo, voy a matar al robo creo Dale, dale No, se me va, se me va Limpiamos acá nuestra base, después vamos a atacar Si, si, si Limpiamos la base Acá está Fokuburro, que yo no estoy Me mató del decano Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Tramolla, ¿cuántas personas hay ahí? Con el flak Hay como cuatro, cuatro con el flak de ellos Hay cuatro acá Ya cuatro ¿Cuántos heal están con el flak de ellos? Tres ¿Los tres? Ya chicos, limpien en la base, limpien en la base Yo voy a asistir a la flak Con el tramollo Y revivimos Los chicos que están ahí en la base, limpien ¿Cuánta gente ahí en la base? ¿Cuánta gente ahí en la base? Tres Estoy muriendo Ya, limpien, limpien y agrúpensele el puente Al tiro Limpien y agrúpensele el puente Limpien y agrúpensele el puente El uno quedó, quedó el balance acá Ya No, no va ahí, Max No va ahí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya no importa, el flak va a caer igual Ya me van a matar acá, güey Al pollo acá adentro gente Ya, venga, venga, venga Chau Tengo que atacar, vienen, vienen, vienen dos Llegaron dos Llegaron dos Llegaron dos Llegó un de acá por nuestra bandera Y un Warlock Debe un warlock Viene con un geeler Ha, un Priz un Priz, sí Demolire el de acá ¿Cuántos decadros que están adentro? Sí, demolire el de acá Nos sorgan Para dónde mucho hunter Limpiamos huevos primero aca en la base Vamos allá, cuánta gente, vamos allá, necesito que me digan cuánta gente hay allá, en la base con el salón Está solo un pala, un pala Un pala, ya, van a venir a atacar al tiro y nos van a quitar la hueá, necesitamos ir al ataque No podemos estar tocas, ya Polly al pala Holly Voy a atacar, voy a atacar Ahí está Targete Vienen a atacar todos acá, vienen todos, vienen todos Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Ah, perdón, perdón, fue el mío, fue el mío, perdón, mala mía Dale, dale, lo tengo en sesión Ya Sigan el, sigan el alpeta, pres, pres, pres Sigan el alpeta Cayo, cayo, cayo Me mataron Rhinofrost de nosotros Tengo ACC Vale, va a polear pala Puta Ya voy a reivir, voy a ayudar a... Llegó, llegó el pollo Al pollo, 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 pollo Siganse, peguemos la uno a los Pollo, 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 pollo No, caemos Están presos Muy Pollo, pollo, pollo Eh, chaca, eh, vaya para arriba Y te tirai y que la nadie te tire para el segundo piso Hagan eso todo el rato Ok Ya, yo voy a atacar, yo voy a atacar, voy a ayudar Ya Se fue, te fue, te fue Cuanta gente tienen allá, en la bandera Está un hunter y el pala Ya ¿Pala Heller? Si Si ¿Él tiene la bandera? No, el Rob la tiene Hay un prechado Cade preso, cae preso Entré acá Hunter, pala Heller y... Ya, matemos a ese prechado, matemos a ese prechado Ya, 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 ya no se arranque no se arranque no se arranque a poli al peace para el lado ya listo vamos para arriba vamos para arriba vamos a ganar la bandera rápido ya cambiamos cambiamos estoy en speed hay un healer con nuestro flat carrier estoy arriba acá al redri dale poli al peace para redri oye suena el pez suena el pez vamos se va el pala a healer acá todo corren ya vamos bien vamos a ver le mande el lock si le mande el lock llegaron llegaron otra vez se sale el pala se sale el pala se sale el pala está arriba está arriba conmigo me tiraron me tiraron ya murio bueno es chaca los que caigan ya al dek 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 te vamos a atacar te vamos a atacar te están burtando por arriba si si que te bajo si que te bajo 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 quien mas puede venir al ataque lock 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 dale lock no no somos los dos no podemos ganar la wassing cuanto stack tiene la flac 11 11 ya tramoyas escapa escapa necesitamos grupanos mas tenemos que ir los 3 los 3 podemos ganar la flac no 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 Pucha me estuneo Seguí, me la pude tomar No, si, no metieron mucha presión Igual no metieron mucha presión Y que fueron a atacar todos, pues, y tenían 3 defensas Esa misma guay tenemos que ser nosotros Tienen que atacar rápido, han sido un puto rojo Porque se demoraron tanto, se demoraron mucho Es verdad que si esta guay hay que atacar, no? Tenía dos stack el chaca, wey Los dos pero el máximo es el mismo Si se puede, vamos Ah No importa, no importa, campeamos una y ganamos No importa, campeamos, la damos vuelta La damos vuelta Yo estoy acá en la base, porque no puedo salir, están los weones Para matar Estoy esperando al chaca que venga la flag Ehh, agrupense chicos, están muy separados Los veo, cachas, por todas partes Del mapa, wey Juntense Estoy esperando aquí en la entrada, wey Vayan, vayan al cementerio y agrupense Agrupense al cementerio Ya, vayan por la flag de ellos, que no salga Que no salga Que no salga Mira por el lado izquierdo Ni lo veo Hacemos los healers Agrupense, vengan al cementerio Vengan al cementerio Vamos, vamos, vamos a matar a la flag No podemos dejar que pase Vamos a ir al ataque Nuestra flag, nuestra flag viene aquí Ahí viene en camino nuestra flag Ya, yo voy a ayudar a la flag Yo voy a ayudar a la flag Tengo los dos palas Al pala Tienen que desenganchar chicos No se queden peleando ahí Nos van a hacer la misma wey, van a llegar a la base Nos van a empezar a meter presión, a meter presión Ellos van a tener dos wey en la base nomás Y nos van a ganar la flag de nuevo Seguiremos la bandera primero Que llegue, apenas llegue nos vamos Es que hay 3, están peleando Están peleando 3 Están peleando Tienen 3 wey en nuestra flag Acá hay como 7 de ellos wey Relupemonos acá wey No pueden limpiar esos 3 ustedes No, son todos Son todos, son todos el tengo Si acá no son el ataque donde estamos Pegando la route de ellos Habían como 7 wey Mate, mate, mate al pollo Mate al pollo Igual, mate, mate Y un puro wey, no Mate a estos wey Mate a estos wey Mate a estos wey Mate a estos wey Sacer wey en general El vive el wey y el idachi vayan a atacarnos Nos quedamos agiles con el Chaka Si pues si, tenemos que atacar si no tenemos Ya vamos, vamos, vamos Vamos a atacar, vamos a atacar Vamos a atacar, vamos a atacar Quédate con el Chaka, quédate con el Chaka Quédate con el Chaka, quédate con el Chaka Ok Ok Vamos al ataque Vamos al ataque Quédate con el Chaka, quédate con el Chaka Dos defendiendo, dos defendiendo nomás en la Flak Dale, dale Lo espero en el puente Cuidado que estoy interrumpiendo Por el lado, por el lado mejor Cuidado con el Chaka, cuidado con el Chaka Oh Vení por el centro porque está arriba el Robin Rápido Vamos llegando, vamos llegando, llegando Entren por el centro De una, de una, de una De una, de una, de una Dale Ven, ven, ven Dale, dale Dale, dale Cae el Chaka Cae el Chaka, no? Sí Agarra, 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 agarra No sale, no sale la bandera No, estoy desorientado, desorientado ¿Cómo suco la bandera? ¿Se subió? La tiene en rueda Ahí se puede poner inmune con la bandera, Juan Maten, maten al rogue No Pero wired rápido Y cojan la bandera Cae el rogue, cae el rogue Cae el rogue, cae el rogue Voy a jugar Voy a jugar Está bueno Este nombre no tiene stack Ahí se stack sin la bandera Caio, caio, mate la bandera Ya es buena coge la bandera, coge la bandera coge la bandera coge la bandera ya ya ya, ahi la cogio ya se fue desenganche chicos, no dejen que los maten desenganche muévanse muévanse para ganar la bandera Robert, podeis pasar el tiro a la base agarrar, porque va a ir el roll lo mas probable por la bandera ya paso ya paso ya va llegando a la base ya mira el pala de ellos viene aca, ahi esta el roll chiquillo ayúdanos a limpiar aca estamos llenos buenos aca en la base vamos a ir a matar el roll un roll ahora mate la roll, mate la 0 ahora donde sale el roll, por agua o? mire el mapa mire el mapa va a ir al pala va poli no le veis y estamos al pala yo lo estoy haciendo también va poli al pala y le meto rinofrost corre chaca este pollo cayo 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 corre chaca No tengo jale, no tengo jale No, 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 no tengo más Buena Buena, buena Ya chicos, ahora hay que ganar la segunda porque quedan 5 minutos estos güey Las van a pelear igual No se confíen güey Organicémonos, organizémonos En el puente En el puente, en el puente Van a venir por la bandera al tiro Van a entrar por puente Van a entrar por puente Van con 10 segundos Acá en el puente Agrúpense, agrúpense Mestaquéense, no se separen Chabón El Chaka nomás es el único que puede separarse Porque es el que está buscando las flacas Ya, ya, ya Vamos, vamos por la bandera, vamos por la bandera No dejemos que avance, no dejemos que avance Por el agua, por el agua A la izquierda del mapa No me dejan hacer nada Si, recibí Es como 10 güey en encima Vamos Vamos por el rock Me puso Chaka, me saco por la izquierda O sea, al lado derecho Yo estoy por revivir Voy a estar con el Chaka Cuidado el cuán rápido Saca Rey Bondi ¿Está solo sin healer? No, está con healer acá 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 Inmune a todo, guan Qué chucha ¿Cómo corre ese rogue? No sé, tanto que corre Inmune a toda la guía Si la cagaron es ponerle esa escritura de nuevo Si la cagaron es ponerle esa escritura de nuevo Deben ser la nerfiada No sé, está nerfiada pero corren más rápido ahora Que ahora cuesta más Si que corre pero que Cuesta más energía Ya, chicos, a Grunspi se cae vamos al ataque Se la quitamos al tiro igual, no Se la quitamos igual Estamos con dos hueones acá con el Chakalán Si, 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 si al pala Denle en la bandera, denle en la bandera, denle en la bandera Estoy en ciclón Está el pollo culiao acá Voy nati Pero y la hueana está muy lento Chakalán, no te vayas en adelante Chakalán Oh hueón no puedo Estoy unido, lo estoy unido Estoy unido Chak, cerca de mí, Chak, cerca de mí Chakalán Le meto poli al lock y le doy al pollo Ya, le tiro Directa, hueón Vamos, si que nos podemos bajar Ven a los flotos, nos ponemos Cuidado Chak Cayo, 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 cayo Cuidado, no, no, no Sáquenlo, sáquenlo de ahí, sáquenlo de ahí Tiro subrecho Cuidado, quedé en la cajita Cuidado, quedé en la cajita Quedé en la cajita, quedé en la cajita Un hueón chito No No Cae, 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 cae No Buena, cae, cae, cae Cae, cae, cae No 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 Wow Bueno, sí, tío Tanto, la hueá de rojo culeado, era imparable, hueá Sí Cagó, hueá Tramo, ya no va a ser muera el tiro Sí, a mí me matan al token 10 millones de healing Tengo yo Ayer saqué 15 No me acuerdo en mierda, hueá Ya, el ray check Juanito, por favor Cargando pantalla Una que perdimos ayer Como 15 millones Ahí va, ray check Te pegaba a los meos guates a rojo, hueá Con los caos volt, hueá No, listo Me abarco No, listo No, listo No, listo No, listo No, listo está como pegado se les ve marcando llamo ¿Eh? La misma La misma, güey Alice Esta güeya, ¿qué onda? Ya chicos, a ver Hay dos que les faltan a ellos todavía y no entran Hay dos druidas resto, conchito, madre Puro druida Ay, güey Me faltan dos druidas pollo, Quinta Tenemos que matar al pala No está al pala, fue cociada a un druida, güey Cuenta, sin... No, no hay robo, ya, bien Por lo menos Más probable que haya su guarro Ah, no, va a ir el DK DK está de tanque, güey No somos ali, atento Ya, conchito Acá va a ir de... Por la flag Ya Vamos al pala y después empezamos a jugar los DPS Vamos a hacer la misma Vamos a ir al choque El Chakaran va a ir por la bandera La Nati lo va a ir a asistir Y nosotros vamos a tratar de ganar el choque Medio Ya, y si ellos nos toman nuestra flag Nos movemos al tiro en bloque, chicos No sé quién peleando Solo Vayan moviéndose junto al grupo Si ven que el grupo se está moviendo para un lado Vayan con el grupo Porque así los pueden gelear igual Este, no he escuchado dónde va el contra ¿Voy con ustedes o me quedo aquí en base? No, no, no Vamos con nosotros No necesitamos tu daño Ok Dale, dale Tu daño No tiene sentido si va a venir el DK El DK se va a... No lo vaya a bajar ni cagando Yo tengo que retrasarlo Sí El tramoyle tiene que retrasarlo No Este no lo va a bajar Esta no va a ser distinta como el anterior Willy y el Chan Willy y el Chan El DK se va a demorar más en llegar Pero es más duro Así que Vente va a servir El principio Para que tenga los stacks No sé cuál de los dos nombres más raros El del stack O el del otro de K, güey Hombre culiao También También tiene el Chan, güey, ¿verdad? Puede ser Somalian Ok ¡Aguardi! ¡Vienen! ¡Vienen, vienen pa'l choque Vienen al choque ¡Vienen al choque! ¡Júntense! ¡Júntense! ¡Júntense chicos! ¡No se quieren separar! ¡No se quieren separar! ¡No se quieren separar! ¡No se pueden one shotear! ¡Ojo! ¡Ya! Ahí está el Hunter Ahí está el Hunter Ahí está el Hunter solo Empresan con el Hunter Que está más accesible Ok Júnteme el Guarro por ti ¿Quédle runs? Sí ¿Ya está ahí? Y ahí Ya ¡Puede homeless? ¡Aquí, es popular guarro! Ya vamos a cambiar, vamos a cambiar a un healer, un healer, un healer, el pala, el pala healer no esta el pala healer no esta ya, vamos a sacar vamos a tirar, para la win, para la one six le bajan, le bajan le bajan, le bajan acá esta polio hunter no lo veo, bueno esta, cayo vamos a guarro, vamos a guarro, saquemos la lala, saquemos, saquemos la lala y el dbc muy tarde vamos a guarro esta haciendo puro cc, no me estan dejando curar pega el ruida, pega el ruida pega el ruida de nuevo polial lock cae el guarro, cae el guarro listo, cayo el guarro polial lock de nuevo ya, vamos al mago, vamos al mago chicos, mago, mago, mago no, te fui al otro druida, bueno, al otro druida no, si lo ccamos al druida, lo ccamos, lo ccamos al druida yo le estoy jugando al druida, para que no... mago, 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 mago ya, mago, mago moriste, moriste eh, esta pasando al lado suyo cubo, 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 cubo ya, vamos, 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 vamos chicos, chicos, escúcheme se le va al druida el árbol y cambiamos a druida vamos, vamos por mientras, vamos por mientras el mago sigamos en el mago mataron al... al... mataron al mago lo están limpiando lo están limpiando ayyy, que duele cae el mago, cae el mago, cae el mago, cayo el mago cayo el mago, listo vamos al druida chicos se le va a ir el árbol ya adios se le fue, se le fue se le fue la chucha druida con el chaga llegando a la base mataron al druida listo, cayo, listo vamos al hunter, vamos al hunter fue hunter, hunter, hunter está bueno el focus chicos, sigan así mmmm... no pedí que ese se llama culia, ya listo, ahora si al final me están dejando curar limpen, 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 limpen chaman, chaman, chaman vamos, 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 vamos nosotros ya chicos ahora va a limpiar y va a ir al ataque al toque mocan, mama, mama, mama vayan de acá se encajan, vayanse enganchando vayanse enganchando, vayanse enganchando robert pasa el reverbzer vayanse enganchando, yo me quedo aca rematando los guánes que quiezan ¿Quién la tiene? Si es de acá, no sé con qué. Con pala parece que está. El de acá con el pala. Ya, volvió acá. Acá es el Durya, el que me está ayudando aquí. Matemos al Durya. Matemos al Durya. Matemos al Durya. El Durya Healer, no, es el Durya Healer. Que no se ranque, que no se ranque, que no se ranque. Ya va. Voy en el de acá. Si están arriba, están arriba, están arriba. Maten al Durya. Ahí viene el... Voy con polear pala. Dale, 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 dale. Se fue el Durya, se fue el Durya. Van a ir al ataque, van a ir al ataque, van a ir al ataque. Ya, lo que estemos cerca. Si, Wigo, Wigo, que estamos acá cerca. Vamos, vamos a ayudar a defender. Vamos a ayudar a defender. Dale, funciona. Creo que no, no aguanto, pero... No, bolito. Ya suena el... Espala. Bajo, 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 dale, dale, dale. Ya, está fuera de rango. Ok. Por usted. Ya. Van a ir al ataque, van al ataque. Atento, Nati. Hagan la wead esa de tirarlo, que el Chaka se tire para abajo y después... Tú lo subes. No, no alcance, weón. Ahora, está ahí, weón. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. No, el problema está que llegaron después de... Es un ataque. Es un ataque que los matamos primero. Está el turnío, está el turnío. Está el busto asqueroso acá, weón. Es que los matamos primero, por eso llegaron después primero. Y solo estábamos yendo al ataque. Si, y el... La magia y lo otro que ya no puedo saciar al trío Alcance a jalar al chaca No puede correr mas El temorio esta solo aca Lo van a venir a buscar Puta Rayvon Toma, te lo paso Ya, me voy a ir al ataque Voy a ir al ataque Voy con el suelo al pala No tire los tumos al trío Ya, bueno Acá para donde va Cabe pala, cae pala Se sent, se sent Le meto trampa Buena, buena Tuya, tuya, tuya Llegué a tomar la bandera Manten a la tuya Manten a la tuya Anda como un sidewall Uy, el burst Vámonos, tiene el channel Están en el pala Están en el pala Se ha quitado el protection No, no Mucho, mucho stack Mucho gusto No nos ordenemos Tomen bandera ahí abajo Ya se reinicio con la huella Matemos ese pala Ya, vamos a montar Y vamos al tiro A meternos ahí al puente Nos tiene en la bandera Manténese pala Ya, vamos por la bandera Yo muero aquí, yo muero aquí Por el medio Si Saco la cresta Vamos, 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 acompañemos al Chaka Porque está solo Está solo, está sin healer Sino una hue Vamos a ponerlo en el cementerio El Chami La dejó caer Me la dio Cuidado Ya Compañen al Chaka Compañen al Chaka Vienen, vienen, vienen Vienen por la bandera Vienen por la bandera Cuidado Chaka Están haciendo muchos O sea, los healers No nos han dado a curar No, no puedo hacer nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Acá Esperen un poco Esperen un poco Esperen un poco Antes, antes Antes, antes Antes, chicos Muere el Warro Muere el Warro Eso era el Chami Pulé el Chami Cayo, cayo el Warro Mor el Chami Chami, Chami, Chami Chaman, Chaman, Chaman Límpialo, limpialo, chicos Con el... Oscar ¿Cuánto tiempo te queda para vivir, Nati? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Dos Y arriba Ya, regulete el tiro con el Chaka Pues está aquí, está bien Aguanta bien, aguanta bien Vamos Limpio, limpio Eso, eso Buena jalada Ya, listo, listo Esperemos que se le salga el cubo Y lo hacemos cagar a ese mago No, no, no Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Ay, la hueá Está el pollo No, no, Ferwin Ya saco Ya saco Ya saco Un poco Ya saco Hunter, que caiga Es eterno, no, acá Hunter, el pollo El pollo está abajo Mátenle al pollo, que está metiendo mucha presión Sí, está mal Pollo, pollo, chicos Me van a matar acá Llegó un chamán, llegó un chamán con nosotros Me mataron, me mataron, me mataron Me mataron, me mataron Voy por mi cuerpo, voy por mi cuerpo Ay, déjame, 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 déjame Ay, me voy Drúa, 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 Drúa Estoy ceciando nomás a su flatcarry Regrazándolo Van a ir todos allá Agrúpense, chicos, que están todos allá Estamos casi todos muertos Revivan y vengan acá al flatcarry porque nos van a venir a joder Sí Tiene dos healers con el de acá Tienen que matar a uno Tienen que matar a uno Tienen que matar a uno ¿Con cuántos healers está el tanque de ahí? Con dos, recién lo dije Con dos, pero no importa Esperemos un rato que se estaquen los stacks y los bajamos igual aunque tenga dos healers Pero preocupémonos de controlar un poco el médico Llegaron o llegaron o llegaron o llegaron o llegaron Sí, a mi droida Ya Voy, voy a ayudar, voy a ayudar al ataque Vamo limpiar, vamo limpiar Maten a su healer Están arriba, ¿o? Están arriba Están arriba Matemos un droida primero Matemos un droida primero Oh, la buena Chimichangas 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 Matemos al droida Matemos al droida Quedan 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 ¿Vete abajo del techo, chacos? Si, abajo, abajo, abajo Me tiraron, me tiraron, me lanzaron Están en zona de acá, pero el de acá Cayó, chaman Matemos al mago, matemos al mago Hay tres cuidando Vamos enganchando, vamos enganchando, vamos a ir a atacar, porque si no nos van a quitar la... Están los de arriba todavía, están los de arriba. ¿Cuántos hay ahí arriba? 1, 2, 3, 4. Matemos los de arriba, matemos los de arriba, matemos los de arriba. Matemos al Warlock, matemos al Warlock, matemos al Warlock. Abajo al Warlock. Hay un Hunter y el Broguía cuidando al Hunter. Acá llegó ese. ¿Altrida abajo o no? Esto en el podio. Altrida-pollo. Acá el Lock. ¿Al Lock, Lock? Allá abogás, Lock. ¿Y cómo va a llegar un Chummy? Ya. Nos van a presionar todo el rato, nos van a presionar, váyanse enganchando, váyanse enganchando, chicos. Váyanse enganchando, váyanse enganchando, chicos. Váyan a atacar rápido, que si no van a llegar. Váyan, váyan rápido. Váyan, váyan, váyan. Váyan, váyan, váyan. Váyan, váyan, váyan. Bueno, el... El druid arresto se va con el grupo. O me quedo. No, no hay problema porque... Quédense los tres Helens cuidando. Sí. Váyan muy preparados, cabrón. Sí, sí. Nos estamos juntando acá. Nos estamos juntando. Nos van a querer detener. Muéyanse, 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 sal a la izquierda. No, que nos dejen que nos detengan, que no nos detengan, que no nos detengan. Váyan juntos. Izquierda, 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 izquierda. Vamos, 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 vamos. Tenemos que llegar antes, tenemos que llegar antes. Nos llegaron, llegó un chamán. Llegó el chamán. Pasen, pasen, no se quedan peleando. No se quedan peleando, vamos. No se quedan peleando. El Chaka se tira para abajo y la Nati lo jala. Y así llévensela. Y el Druid Agere nos va tirando para abajo a los DPS que están arriba, en el puente. Dale, llegamos. Ya, llegamos, llegamos, llegamos. Ya, si se va acá, me murteo al... Ya. 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 Que estuneado. Ah, no, no, no. Te pones el blanco. Parece el señor. Tira, yo estoy saciando, yo estoy saciando el club. Sigís el seguro deip. Se ssa de nuevo, se ssa de nuevo. Cae, cae, cae. Cae, cayó cayó cayó. La mía, lartata extra. Pero, ¿qué pasó... uyo. Sicut, dale a Wguer. Acá se Anga. Pasó… Ya, mué dese, mué dese, mué dese de acá. No, me muero mejor. Ya. Aguantán? que es la cosa por donde salió el medio agarra el verser tramoya agarra el verser y lo renta y bueno cuidado que nos van a quitar, nos mataron, nos mataron pero aviso ya nos dejemos, nos dejemos que la bandera a ellos pasen que paso, eh, ande a lo matan? si, cayo, cayo, recuperamos la bandera ya chicos, organicémonos, organicémonos voy a buscar la bandera agarra tienen muy buen CC los weones si, pues si tienen cacha, mira la wea nomas, pues nati tienen dos dobles ciclones, tres ciclones, tienen poli si pero igual les ganamos, igual les ganamos estos weones, estos malos tienen el chamis ya, nos tienen nuestra bandera todavía o no? tienen el chamis wea vamos ya, vamos, vamos estoy tratando de retrasar nomas posible, pero voy a llegar ese era un gele antes de seguir dándole chamis ¿por donde vas? no, no, por el agua, por el agua por el agua no hay nadie, por el agua no hay nadie ¿no pasa? por el agua, por el agua dale, dale, dale por el agua, por el agua por el agua ah si, ganan todo rápido ya asegurar la bandera nomas y yo revivo y voy a atacar a ver si sea los healers para que acá ya, me cortan cuando él me está sacando la crista uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco mucho muerto no, es que estamos en el cementerio ahí no pasa nada no, no importa, no importa, revivan, revivan todos juntos revivan todos juntos no, no, no podemos defender porque si defendemos vamos a perder porque ellos tienen la ventaja, tienen mas CC tenemos que atacar y quitarles la bandera y hacer la misma wea que hicimos resuelve no, 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 limpiamos, limpiamos, limpiamos no, porque hay muchos, son cuatro o cinco ¿quién ven? a Hunter, Hunter a Hunter? si, aquí está cántense ese, chicos, cántense ese, si no no va a bajar nadie cuando tenga Hunter, fijemos Hunter él si corra tu cuerpo si estáis cerca no, si no estoy tan cerca, estoy a la mierda estoy arriba ¿qué pasó? vamos a matarme, vamos me enviaron a la mierda a un healer estoy dándole al guarro maten, maten, maten a un healer, chicos deseen al guarro si es necesario maten a la healer, para la healer, para la healer tengo un healer corto gasteo muere, 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 muere no, no hay para healer full 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 cambia, cambia, cambia cambia, 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 cambia el DPS que le esté pegando la nati ¿cuál de los 5? cambia a monstruo al psicosi al psicosi no, le están focuseando que va a ser el guarro maten a los mili no se preocupen tanto por los casters, pero si al o mili vamos, guarro Vamos con el Warro Warro, 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 Warro Más ese, más ese, por favor Voy al pago, voy a tirarle gas Cayo, 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 cayo Vamos, vamos, dura, dura Es para winning una wea así El pollo, el pollo, el pollo Yo lo estoy guando, lo estás tirando, no? Démosle el pollo, el pollo, démosle el pollo Ahí le quito la protection Llelelelelelele Ya se fue, se fue Poli al mago, poli al mago Démosle al, a ese, al pada winning El pada winning ahora, al pada winning No fue dervida Dervida healer 2 Ya, se fue, se fue, no importa Ya, se fue, vamos al pala, pala healer Pala healer, pala healer, pala healer, pala healer, pala healer, no tiene mana Acá yo, pala healer Limpio más rápido, limpio más rápido Limpio más rápido Cayo, 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 cayo Vamos, vamos, tu ya pollo, 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 pollo Listo Ya chicos, tenemos que ir a atacar Vamos, 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 vamos Ya vamos, ya vamos Mal ataque, mal ataque, mal ataque Creo que esta en el segundo piso Si esta en el segundo piso Cuando me salga de combate Desenganchen, desenganchen, desenganchen Puta Ahí van 5 Quisiera moverse Espera, voy caminando Que venga, el huergo igual El huergo El huigo Que el huigo controla harto Los 3 healer con el Flat carrier o no? Si Ya, voy, voy, voy Ya, vamos, vamos, desenganchen rápido, rápido Tenemos que ir a atacar Pero los demás tramoyes va a que tirar la capa No, ya Cuidado con ese huergo Dejen los saciados, no le peguen No le peguen No le peguen Vamos, vamos a atacar, vamos a atacar ¿Quién se quedó a defender? No necesitamos todo, no necesitamos todo Vamos, vamos, vamos Muy lento Dale, no más chiquito, rápido Si no vamos a perder ¿Está en la parte de abajo o arriba? Arriba, 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 rápido, rápido Puede tener el cap Puta, estamos inmunos ¿Se cayó al final? Me avisa que... Si, ya Gracias Trampa de druida, trampa de druida Me queda pa' ¡Fega tu vida! Los dos druidas juntos ¿No importa? Cae, 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 cae Cae, 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 cae Cae, 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 cae ¡Ah! Estoy dispiriendo, estoy dispiriendo, estoy dispiriendo ¡Ah, weón! No, estamos ¡Gorre, gorre, gorre, gorre! ¡Gorre, gorre, gorre! ¡Gorre, gorre, gorre! ¡Ah, weón! Llevan cuarenta y nueve segundos, voy a empatar Vamos a empatar Vamos a 20 puntos a uno No, ellos pierden más que nosotros Si pecha el índice de ellos, nosotros no estamos ¡Ah! ¡El huevo petaria! No sé si lleguen, si matan al Chami Si, vamos por el Chami Todos por el Chami, no, mantén Vamos por el Chami Va por... Medio ¡Vamos todos por el Chami! Se metió en la casita Donde va En la casita, en la casita del Berserker Ahí, ahí, ahí Entra en la casita del Berserker ¡Halo cagar! Va a caer, va a caer, va a caer ¡No! ¡Duríos culiados! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Menos 12 para todos! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Cantcha tu huele! Igual que le refrigué la conciencia a los culiados Pero tenían más ese que la mierda Estuvo buena que se va Estuvo buena que se va ¡Dosimo, güey! ¡Ya! ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo me quedo! ¡Yo creo que hubiera más! ¡Ya! ¡Ya! Eh... ¡Race check! ¡Juanito! ¡Salir y mando a race check! ¡Juanito! No, no bajó nada No, no bajó nada No, no bajó nada Yo tenía 1640 y me quedé en 1640 Igual, es tan cool como está Ya, no caes La buggea esta hue Mejor todavía ¿Cuánto te tenía volado en la hue? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Con los calzones bien ajusta y todo ¿Qué estáis? Aizen se llama ¿Qué me compro? 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 No, hace tiempo que no salió No salió ninguna de base hoy día Sí, por Arati Arati ¿Arati salió? ¿Verdad que no salió? ¿Verdad que no salió? ¿La hueá del cañón? ¿Verdad que no salió a la hueá del cañón? ¿Verdad que no salió a la hueá del cañón? ¿Verdad que no salió a la hueá del cañón? ¿El aim por la hueá de el cañón? ¿No? ¿El aim por la hueá del cañón? Un limón por fin ¿Dónde va? Ya Un limon ¡Los limones! ¿Ya chicos! vamos a ir a Water vamos a segurar water hay que quedar Chaka ahí aguantando y vamos a ganar fuego, porque es el último que llega el primero llega antes que tierra agua y después fuego agua y después fuego agua y después fuego un fuego ahí no, vienen varios ya, defendamos acá y de ahí nos vamos a chocar el fuego ya, al pala Heller el primero, el primer tajet puta, casi se los cambie ya, a Mali cae el pala Heller si, cae 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 ya, se fue para allá se fue para allá vengan para acá el círculo acá la pelea del círculo ya si, si, si ya, vamos ahora al de acá pegámonos al de acá pegámonos al de acá puta, que vieron otra fuego como ustedes ya tramos allá no, tengo dos horas vengan acá al medio a pelear al medio, chicos vengan a pelear acá al medio aquí, ahí que cae 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 voy a ir desenganchando no más ponen a tierra fuego ya no llega ya, desenganchando desenganchando viva, te morder fui ya vamos a tierra vamos a tierra voy a ir para allá no hay nadie yo voy a puta, va uno atrás tuyo lo congeno dale y cambia esto retrasarlo igual ya llegó fuego ya ya llegaron nos retrasamos mucho cambio tierra buena, buena hay alguien ahí estoy peleando con alguien más no, no, no ahí espérense, espérense espérense tierra que van unos buenos ¿llegó tierra allá o no? no, falta poquito ya, ya te encargué de salir metanse tierra agua, perdón agua vayan agua vayan agua vayan agua vayan agua vayan agua vayan aquí ojo acá chiquillo ya vamos al pala heler chicos el primero, el primero el pala heler el pala heler vamos por arriba y vamos a agotar igual el poli este buen ven hacia el medio chicos a pelear no se queden abajo cuidado al press el pala heler el pala heler el pala heler cuidado con el arte el pala heler el pala heler el pala heler silencio corteo el... se se ve al press 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 a fuego a lo tegir es dificil vayan vayan vayanse enganchando a fuego los que mueran los que mueren vayan a fuego vayan al tiro ya llegó ya llegó tendremos que ir a tierra ya aseguran tierra aseguran tierra aseguran tierra Ya, ya llego Estamos dos, estamos dos Ya, pero alguien esta peleando hay tierra Si Ya Sacale Chicos nos vayan de uno, nos vayan juntos, porque si no nos van a limpiar Los WN van a ir a ganar tierra, nos van a querer quitar tierra Bueno, nos sacaron cualquier ventaja Eh, por si me alcanan los dos carros, bueno Vamos al paladín Vamos al retri Ellos tierra, llegaron todos ellos a tierra, bueno Estamos reviviendo recién Vamos a ayudar, vamos a ayudar a tierra, no podemos perder tierra, si no nos sacaron mucha ventaja Reden, reden, reden Descaden al palajeler que está ahí Cuidado, no los va a tirar abajo el día Váyanse para atrás, váyanse para atrás, esperen el carro no Ya, les cambiamos tierra, no muere nadie, bueno Vivo, espérame ahí al centro, vamos a una base, vamos a uno Vamos al palajeler Palajeler, palajeler ¿Cuál se ve más capiable? ¿Cómo está fuego? Métense adentro, si, métense adentro Cuidado a ver Ya, atentos, atentos, se rindieron, se rindieron, se rindieron Ya, vamos a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego No veo uno Puro loco Psta, que es el solo, aquí en la tierra No, no, no venga Es verdad, gado, vamos a garder el costo ¿Pueden cambiar fuego o la hacemos? O sea, agua Vamos a tratar de... de llegar Tratemos agua, tratemos agua Vengan, vengan agua, vengan agua Ya cambio tierra Cambio fuego también Y igual, ¿salgando fuego? Si, espérale, dejo el rinoflos a ella Rápido, rápido ¿Cambia agua o no? No, 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 que son muchos Son como llegaron todos Esperemos fuego, esperemos fuego Agua, agua, agua Difícil, difícilmente agua Que hay muy pocos Vayan saliendo, vayan saliendo Ya, perdimos agua, perdimos agua Tenemos que ganar fuego y tierra, los alcanzamos No se preocupen tanto por tierra Porque falta mucho para que llegue Preocupense de fuego Fuego, chiquillo Si, si, voy a fuego Oye, tenemos bien acá fuego Ya, juntémonos, juntémonos ahí Estaquémonos, estaquémonos Los para allá Cambia la ruta de tierra Si, cambia, cambia, cambia Si, cambia, cambia, cambia Ya chicos, acompañen Acompañen a tierra, acompañen a tierra Que se queden, que se queden Que se queden dos personas ahí en fuego Y avisen en incoming No funciona Vayan nomás, yo me quedo con alguien más Espérate, espérate, van a fuego, van a fuego, van a fuego Van a fuego, van a fuego, van a fuego Quédense, quédense, ya, fuego Fuego, van a fuego Están cambiando, están cambiando, chiquillos, entren Están cambiando, están cambiando Tiro a Rhinofrost, tiro a Rhinofrost de nosotros Se me agarraron a cago Rhinofrost, corteo Ya voy Yo me quedé, me quedé solo en tierra ¿Este vieron? Si, si, quédate, quédate Ya me mataron a mí, me mataron a matar Van a fuego, van a fuego, van a fuego Aguanten, aguanten, aguanten Gente, métanse, 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 chicos Métanse a pelear dentro de la bandera Llega, llega, llega a fuego, aguanten, aguanten Si, si, llega, si, llega Ya, ya Uno solo a tierra Uno solo a tierra Uno solo a tierra Uno solo a tierra Vayan todos Water, vayan todos Water los demás Yo voy a tierra ¿Cuánta gente hay en tierra? Uno solo llegó Llego Uno que apoye, uno que apoye no más Uno solo, uno solo que venga, por favor Anda Juanito, anda Juanito, vamos a Water, todos, todos Water Vamos a ganarle Water, chicos, no hay nadie en Water Vamos, vamos, vamos No, no, no Me jalo el de acá Me lía, teo Vita Ya va a funcionar todavía, ¿no? ¿Vamos a hacer un sal? Si, vamos Pala, 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 pala Pala, 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 pala Pala, 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 pala Pala, 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 pala Me rompo Está cambiando, vamos dentro Se fue, se fue, se fue Si, salvamos No, 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 no ¿Vamos a fuego? Se volvió Si, fuego, 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 fuego Retrácenlo, retrácenlo Si no me alcanza a matar Si no me alcanza a matar, sal Fuego, fuego No, no No, no No, no Este pobre loco Ya, bien, bien, chicos Bien, chicos, bien, chicos Ahí, aseguren fuego, aseguren fuego De ahí nos va más water al tiro Fuego al tiro, yo creo O sea, bueno Ya, ya listo, está listo fuego Chicos, agrúpense, 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 vamos a water O no, parece que no, bueno No se está, se está Ah, como Vamos, vamos, vamos Ganando, ganando water, chicos, ya tenemos casi del BG ganado, ¿no? Les digo De hecho, vamos, vamos Vamos, vamos, pala healer, pala healer, pala healer, chicos Acostúmese a bajar un healer primero Mati, 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 mati Mati Métanse, métanse, todos entran y se meten la camión Vamos, 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 ya va cambiando, va cambiando Llega agua de mierda Cambio, 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 cambio Es nuestra, es nuestra, es nuestra, entre, entre, entre Pero con eso nos ganamos ¿Seguro? Están 150 La moña cambió Mati, 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 la al pala La moña tiene que tener otra Y los dos dos No, no, no alcance a cambiársela por arriba Ya, pero preocupémonos de esta base primero Porque la teníamos, la teníamos acá Pero bueno, están bien, ahí están peleando Están cambiando Están cambiando la gente Métanse Aquí estamos, adentro No, no, pilas, 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 pilas Se nos fue el healer No, las cambiaron Estamos diciendo, que ya están cambiando Métanse Métanse, la volvimos de nuevo Métanse Métanse, métanse Métanse Oh, me jalo, me jalo el de caguleado Ya, bien, 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 chicos Pero nos van a ganar water Tenemos que ganar tierra Esto se decide en tierra No, si ya Va llegando ¿Estamos allá? No lo voy a hacer Tengo que agarrar un carro Ya le importa, vamos a tierra Todos a tierra Tierra, sí No, porque vamos a tierra, vamos a tierra, asegurémonos Vayan a tierra, chicos, vayan a tierra Tierra, todos a tierra Tierra y ganamos Tierra y ganamos, porque nos tienen empatados Tierra y ganamos Bien, cambié de fuego con nosotros Pero voy a morir No, no, no Tierra, cabrón, tierra, cabrón Morígón ¿Cuántos están en tierra? Sale, 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 sale Un dos Vamos tres y dos, vamos chicos, están llegando todos Ah, necesitamos a cualquiera No, mira a cambio otros carros ... ¡Cantanan un carro! No, si no era esa wea si teniamos que haber venido poco a esta wea y los otros teniamos que ir a los otros carros Si perdonan los otros carros Estaba en fuego yo y me mataron y ahi cambio la wea No lo estaban dando puntos, ninguno Si tenian que haberse quedado en esos mismos carros, no era asi Ya chicos, yo llego hasta aca Yo igual, me voy a acostar Yo igual Pues seguimos Te dieron diamante por lo menos Chao chicos, chao chicos Nos vemos Cuidalo Chao User disconnected from your channel